Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos sean ustedes a Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla. Mire lo que le tengo el día de hoy. Donald Trump hace el ridículo al mero estilo de Xochitl Galvez. Va usted a ver qué ridículo hizo Donald Trump el día de ayer en los Estados Unidos, allá en Chicago. Además, jugada maestra de AMLO contra Norma Piña. Ella no lo esperaba. Va usted a ver qué hizo el presidente López Obrador el día de ayer. Vamos a iniciar. Y bueno, pues hoy es martes, martes 2 de agosto de 2024. Me da mucho gusto que me pueda acompañar. Ya sabe usted que mi nombre es Mauricio Escamilla y le deseo que pues tenga un excelente día martes. Bienvenido sea usted a Canal 72 Noticias el día de hoy, martes, martes 2 de agosto 2024. Recuerde que todos los días más tarde estaremos en vivo, en vivo y a todo color desde la Ciudad de México. Estaremos por ahí de las 3 de la tarde en vivo para todo, para todos ustedes. Vamos a iniciar. Mire usted, el día de ayer estuvo el doctor Jaime Cárdenas. Es un investigador de jurídicas de, pues, ni más ni menos que representa a pues la barra de abogados. Va usted a ver ni más ni menos cómo deja callado al chayotero de Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué? Porque pensaba que él iba a dar la razón de que la sobrerepresentación era cosa de una cosa inconstitucional. Vamos a escuchar. Estar con nosotros doctor en Derecho por la Universidad Nacional. ¿Qué pasa? Yo pienso también que esto tiene que ver con la historia del sistema electoral mexicano. Esto de las cláusulas de sobrerepresentación, también llamadas de gobernabilidad, inician con Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid, en la ley aquella, en la reforma de 87, se establecía que si ningún partido obtenía más del 50%, pero era el mayoritario, automáticamente se le daba la mayoría de curules. Te acordarás también en el periodo ya de Salinas de Gortari, en la primera reforma electoral de Salinas, había una cláusula de gobernabilidad que con el 35% se obtenía el 50% más uno de las curules, en fin. Entonces, en México, para contestar concretamente, hemos construido un sistema que sobrerepresenta electoralmente, constitucionalmente, está en la Constitución, a las mayorías. Ejemplo, ¿no? La propia distribución del Congreso, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Tú dices, ¿cómo con el 54, 55% se va a tener el 74? ¿Cómo te vas 20 arriba y 20 abajo? Porque el sistema es preponderantemente mayoritario. Si tienes 300 de mayoría y solamente 200 de representación proporcional, ahí de entrada hay un favorecimiento a las fuerzas políticas mayoritarias, pero no es el único, ¿no? Está esto del 8%, que deviene de la reforma del año 96, pues que también es otro mecanismo de sobrerepresentación. Las reglas de financiamiento público son 70-30. 70 para favorecer a las fuerzas mayoritarias y 30 de medios de comunicación. O sea, todo el sistema está ideado para sobrerepresentar a las fuerzas mayoritarias. Y esas reglas las hicieron, pues, el PRI y el PAN. Y esa es la regla vigente hoy. Y esa es la regla vigente en la Constitución. Ya lo escuchó usted, esa es la regla vigente en la Constitución, dice el doctor Jaime Cárdenas. Además, como le comento, pues, ¿qué es lo que le está diciendo al mequetrefe de Ciro Gómez Leiva? Le está diciendo que ya deje sus chaquetas mentales, como se dice, que deje de estar desinformando. ¿Por qué? Pues porque realmente estas reglas las hizo el PRIAN desde tiempos de Salinas de Gortari. Entonces, que estos barbajanes quieran torcer la ley ahora que no les conviene, pues, evidentemente, lo deja callado, ¿no? Este doctor Jaime Cárdenas al chayotero Ciro Gómez Leiva. ¿Pero qué cree usted? También le tengo otra mala noticia, pero para el PRIAN. Para nosotros es una excelente noticia. Continuarán las mañaneras. La doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta electa, hizo una encuesta interna y esto fue lo que sucedió. Yo le pido a la gente que, por favor, se suscriba a Canal 72 Noticias, que comparte el video para que lleguemos a mucha más gente y se enteren de cómo Claudia Sheinbaum anuncia las nuevas mañaneras. Con un equipo interno, entonces, la pregunta es, pensando en el próximo sexenio de Claudia Sheinbaum, ¿cada cuánto le gustaría que la presidenta realice conferencias informativas? Diario, 33.1%. Dos veces por semana, 25.9%. Una vez por semana, 28.2% y después, pues, ya es muy poco. Ahora sí, la que sigue. Si la presidenta Claudia Sheinbaum informa todos los días, ¿a qué hora le gustaría que fuera esta conferencia? A ver, Paulina, vamos a hacer una encuesta a todos los compañeros y compañeras. Le toca, vamos, terminando esta conferencia, hacemos unos papelitos, una urna y les ponemos a qué horas les gustaría que fuera la mañanera, la vespertina, la nochera. Bueno, entonces, a la población en general, al pueblo de México, hay que preguntarle a Juan Carlos si fue mayores de 18 años los encuestados. Entonces, entre 7 y 9 de la mañana, 45.1%. Entre 9 y 11 de la mañana, 11.6. A mediodía, entre 12 y 2 de la tarde, 6%. Por la tarde, entre 4 y 6 p.m., 8%. Y por la noche, entre las 8 y 10 de la noche, 29.3%. Después vemos la opinión de los, de nuestros compañeros, todos mayores de edad, mayores de 18, de 18 y más años. Adelante. Pues mire, como le estamos comentando aquí en Canal 72 Noticias, pues esto no le va a parecer a la oposición, porque este método fue el que ocupó el presidente López Obrador, precisamente, ¿para qué? Para eliminar todo lo que hacía el PRIAN, todo lo que hacía, ¿en qué aspecto? En el aspecto de que, pues, ellos malinformaban. Recuerde que así es como TV Azteca, como Televisa, El Reforma, todos estos medios convencionales de comunicación, pues dominaban a los anteriores presidentes. Entonces, pues una jugada, evidentemente, que se esperaba de Claudia Seinbaum, de la doctora Claudia Seinbaum, y que a nosotros nos parece perfectamente bien. ¿Por qué? Porque así se quita el sesgo de la desinformación. Aparte, y aquí sí puedo yo hablar por mí, pues con nuestra contribución, ¿no? De pasarle realmente lo que pasa en las noticias y pasarle lo que no van a pasar en los medios convencionales de comunicación, pues para nosotros es de suma importancia por el bien de nuestro querido México. Por favor, déjenme en la caja de comentarios qué opina de todo esto. Ante todo esto, vea usted la jugada de ajedrez, jugada maestra que hace el presidente López Obrador. Pone entre la espada y la pared a Norma Piña y a su pandilla de la toga, que acaban de regresar de vacaciones apenas el día de ayer, primero de agosto, regresaron de vacaciones, y que tienen dos expedientes de más de 25 mil millones de pesos, dice el presidente que alcanzaría para pagar todas las becas de Kinder. Vamos a ver qué fue lo que comentó el presidente López Obrador, esta jugada maestra que hace, y la comentamos ahorita aquí de regreso. Este, pero sí hay nota, eh, aparte de lo de, ya ven que, este, siempre se anda buscando la nota, es la nota, dicen. Este, ahí va. Eso es verdad, siempre andamos buscándole la nota a usted, y aparte de, de todo, pues de mostrándole la verdad de las cosas. Escuche usted con atención. Hoy entran, les doy una nota, ¿sí? Porque para que no se queden así de que no hubo nada, no hubo nota. Hoy entran los ministros, ya terminan sus vacaciones, vuelven a su trabajo, tienen ahí los ministros. Y si van a reportear, está aquí enfrente, y ahora que lleguen, ya está, ya está. Este, tienen un expediente ahí, dos, expedientes que tienen que resolver sobre pagos de impuestos por 25 mil millones de pesos. ¿Es nota o no es nota? Sí, es nota, ¿verdad? 25 mil millones. Alcanza para entregarle becas a, cuando menos, a todos los que están en kinder. Preescolar. Y yo le voy a decir por qué está, digamos, por qué los pone entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque en este caso, como se está platicando, se están teniendo estas pláticas de la, de la reforma al poder judicial. Si estos mequetrefes no sacan rápidamente o en un tiempo considerable la, la, pues este veredicto, evidentemente el plan C, pues la reforma al poder judicial tiene que, no tendría por qué aplazarse, porque no entienden. Y en segunda, si dan un fallo contrario, evidentemente le dan más fuerza, más fuerza a la, a la, a la reforma ante el poder judicial. Entonces, ese es, eh, si no lo hacen, pues evidentemente se echan encima nuevamente a todo el país, porque estamos viendo que no están haciendo lo que tienen que hacer. Y si lo hacen y dan un veredicto bueno, pues evidentemente la gente tendría ya que decir, bueno, están cambiando, están haciendo su trabajo y se beneficiaría a niños de kinder. Entonces, jugada maestra, como siempre, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que deja siempre en la lona a, pues estos mequetrefes. Déjenme usted en la caja de comentarios qué opina de lo que le estoy mencionando. Vamos a hablar rápidamente ahora de el Xochitl Galvez de Estados Unidos. ¿No va usted a creer qué hizo este señor? Donald Trump, que se caracteriza por ser hablantín, por ser porro, por ser pendenciero, por siempre andar picudeando a todo mundo, a todos los países, menos a Rusia, ¿verdad? Bueno, este tipo, este personaje Donald Trump, estaba en una conferencia de gente de color, de gente de raza negra. ¿Qué cree usted? Presidente, pues dijo que los inmigrantes no querían hacer los trabajos que iban a quitarle los trabajos a la gente de color, a la gente de raza negra. Vamos a escuchar cómo se ofenden estas periodistas, porque pues eso lo dijo lo mismo que hizo Vicente Fox aquí, que ni los mexicanos hacían los trabajos que la gente de color no quería hacer. Vamos a escuchar qué dijo este mequetrefe. I will tell you that coming, coming from the border are millions and millions of people that happen to be taking black jobs. You had the best. What exactly is a black job, sir? A black job is anybody that has a job. That's what it is. Anybody that has a job. All right. And they're taking, they're taking the employment away from black people. And remember, they're taking your jobs. These people coming in are taking your job. Procter 2025. I think we have to leave it there by the Trump team. All right. So leave it. That is the last word. Thank you so much, Mr. Trump, for coming today and joining us. Well, thank you very much. They've been telling us today. Thank you. Thank you everybody very much. Great honor. Thank you, Mr. Cullen. Thank you. Vean la cara de tonto con la que se va. El equipo de Donald Trump tuvo que cortar la entrevista. Le voy a volver a poner el video para que ustedes lo vayamos leyendo, porque no tiene pierde. La verdad es muy bueno. Mire usted. Dice, hay millones de migrantes viniendo por la frontera que están quitándoles trabajos para gente de color. That coming, coming from the border are millions and millions of people that happen to be taking black jobs. You had the best. Le pregunta a la periodista, oiga, señor, ¿y qué es exactamente un trabajo para gente de color? Pues cualquier tipo de trabajo y le están quitando el trabajo a la gente de color. No puedo repetir la palabra porque no sancionan. Y recuerden, los inmigrantes, los migrantes les están quitando los trabajos de ustedes, la gente de color. O sea, reiteraba y estaba en un congreso de gente de color. O sea, totalmente un xochilzazo se aventó este mequetrefe. Creo que tenemos que cortar aquí la entrevista por petición del equipo Trump. O sea, la gente del equipo de Donald Trump, al ver que la había cajeteado enormemente, decidieron cortar la entrevista. La cara que puso Donald Trump, la verdad es que yo creo que ni cuenta se dio de, o se dio cuenta el último de que la había regado totalmente al hablar así de, pues, esta comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Recuerde que el rato tenemos el en vivo. Al ratito más tarde tenemos el en vivo. Por favor, suscríbase al canal, dele me gusta, comparte el video para que lleguemos a más gente. Nos vemos más tarde. Hasta pronto.